Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, hoy vengo con un tuto. Vamos a reciclar. ¿Y qué es lo que vamos a reciclar? Pues vamos a reciclar los tapones de los tetrabris de leche, tal como esto. Mira, yo he arrancado la parte de abajo, o sea, tanto lo que se enrosca como el tapón. Ya no tenemos batería, vaya. Voy a cambiar la batería. Bueno, ¿qué os estaba diciendo? Voy a cambiar la batería. Que vamos a reciclar los tapones de los tetrabris de leche, ¿vale? Así. Entonces, vamos a hacer cajitas con ellos. Yo he sacado la plantilla esta de aquí abajo en el acetato que os enseñé en el vídeo anterior. ¿Veis? Y ahora, pues lo recorto. Lo he... como esto es acetato, lo he hecho con un rotulado de tinta indeleble. Indeleble con agua, pero si le das con alcohol, se borra, ¿vale? Entonces ahora lo voy a recortar. ¿Y para qué nos valen estas cajitas tan chicas? Pues muy fácil. Nos vale para guardar puentecillas chicas, ventejuelas, confeti, piedrecitas, no sé, pastoncillos, un hilo de aguja, azucotulero. Nos vale para todo eso y lo que queramos guardar ahí dentro. Es verdad que es chiquitito, pero quedan muy resultones. Bueno, entonces esto lo voy a pegar aquí, ¿vale? Si queréis quitarle el filito ese, yo es que hasta que no esté pegado no se lo quito porque siempre después recorto y se le va ahí. Pero si lo queréis quitar, se le puede quitar con alcohol. Y ahora lo vamos a pegar aquí con un bloco. No me gustan los... Ahí, ¿vale? Así. Este cierro para que no se mueva. Vaya, ahora lo ponemos aquí encima. Bueno. Igual el derecho que me quedo yo. Lo voy a pegar para que por lo menos salga, es que es tan chiquitito, el hueso entero. Y claro, lo dejamos que se seque, seque, ¿vale? Mientras, vamos a forrar tapadera por dentro. Pero yo no tenía redondeles así tan chicos y digo, yo juro, va, este mira, este es de tres cuartos de pulgada y le está chico. Y este lo he hecho con este. Este creo que de una pulgada, sí. Y le está grande. Entonces he cogido uno de los tarritos de estos, ¿vale? Y le he puesto el culete y una vez he hecho el redondé en el de la pulgada le he puesto el redondé, lo he marcado y lo he cortado. Y ahora ya me entra, ¿veis? Entonces lo voy a pegar por aquí dentro, pero si no queréis tampoco hace falta, es para que no se vea blanco, ¿vale? Y lo voy a pegar con el bloco. Si me acuerdo donde lo he puesto, aquí. Lo meto. Lo pongo aquí, en el centro del tapón, por dentro. ¿Vale? Lo pongo aquí. Ahí, por dentro, ¿ves? Y ya no se ve blanco, ya por lo menos tiene ahí. El resto no, ¿eh? Porque el resto tiene que enroscar ahí, así que ojito. Y ahora por fuera. Por fuera es pulgada y un cuarto. Entonces el papel que me guste, yo voy a coger uno que aprovecha, ¿eh? Este, que me gusta. Y venga, cojo y le hago. Con esta pulgada. Esto es uno y un cuarto, ¿vale? Y este iría aquí encima, ¿vale? Lo vamos a pegar también con bloc. Porque como es plástico y no recomiendo la silicona caliente, la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque se despega del plástico y al final termina despegándose. Este como, por lo menos en el acetato, ¿no? Y ahora pues lo pegamos centrándolo ahí. Y también, bueno, pues pegamos un poquito que vaya tirando. Mientras. Pues mirad. Ahí. Mientras. Pues de algunos daicas que tengáis. Algunos efímeras de esos que vienen chiquititos y los cortamos. Bueno, de lo que queráis. Oye, cogeis. Cogeis algunos... Algunos adornitos. Mira, yo tengo de esto así, ¿veis? Entonces cogeis algunos adornitos. Por ejemplo, yo que sé. No puede ser muy grande porque no es... Mirad lo que tenemos de superficie. No hay menos. Pero bueno, vamos a coger por ejemplo este que pone pop. Que es como si fuese un tag. Voy a sacarle un ganchito. ¿Veis? Que pone pop. Ah, que se me queda pegado aquí esto. Este. Se queda todo pegado. Y ahora cuando lo vaya a pegar seguro que eso no se queda. Y por ejemplo, cuando se... Pues cogemos el murciélago que... No. Vamos a coger este. La calabaza. Que es cuadradita, ¿vale? Y entonces yo por aquí tengo el sobrante de un chipboard. Que no me acuerdo ni para qué lo usé. Y entonces para darle relieve. Lo voy a pegar aquí. Por ejemplo. Este lo voy a pegar aquí. Tampoco hace falta que lo peguéis entero. Pero bueno. Ahí. Y esta que es la calabaza. Pues yo lo voy a pegar. Ahí. Así. Y ahora lo vamos... Ya está bien pegado. Porque era adhesivo, ¿eh? Ahora lo voy a recortar. Ahí. Ahí. Yo lo estoy haciendo. Con motivo de Halloween. Pero lo podéis hacer como queráis, ¿eh? Ya está. Y ahora esta. Esta va a ser más complicada porque tiene forma. En fin. Ahora os cuento. ¿Veis? Así. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo. Uno lo podemos pegar ahí. Que pone bup. Y este de la calabaza. Pues ponerlo. A ver. Así. Y este. Pues ponerlo así. Que es por encima. O yo qué sé. O si lo veis muy grande. Pues le cortamos un poquito de... Así. De loco. Un poquito por ahí. Y... Un poquito por aquí. ¿Veis? Así que ya no está grande. Voy a poner este. Ahí. Y este por ejemplo aquí. Que no... Muy grande todavía porque creo que los dos... Es que es súper chiquitito, ¿eh? Así, por ejemplo. Así. Y esto así. No queda mal. Pero no. Le voy a ponerle... El bup. Y por ejemplo. Esta calavera. Porque esto es muy grande. Fijaros, ¿eh? Que no es nada. Es un moquillo. Y entonces esto pues hacemos exactamente igual. Lo pegamos en un cartón. Para que quede gordito. Cualquier cartón, por ejemplo. A ver. Vale. Y lo recorto. Para que me dé un poquito de más... De más fuerza. Que no sea... No sea un delgadito, ¿eh? Pero bueno. Lo voy recortando. Ahí. Y le pongo el bup. Ahí. Y la calavera, por ejemplo, ahí debajo. Y al bup habría que hacerle el agujerillo. No tenemos por qué. Pero hombre. A mí me gusta. Entonces cojo mi... Mi de estos escraperos. Suscribete. Como lo he dicho yo. Aquí. Lo clavo. Ya. Mi pincho escraperos. Lo clavo que estoy abriendo hasta el chivo. Ahí. Este un poquito por detrás. Que tampoco tiene que ser tan gordo. Aquí. Y por aquí. También. Aquí está. Sí. Ahí. Ya. No le voy a poner nada, ¿eh? Ahí. Y lo pegamos tal cual. Por ejemplo, así. Voy a coger... Plop, plop, plop. Y lo pego. Este aquí. Por otro abajo. Ahí. Y esta. Ahí. Es que está bien un poco plana. A ver. Un poquillo plana. Voy a cogerle una almohadilla. Y esto. Una almohadita adicta. Ahí está. A ver qué tal. Voy a cogerle. Y se lo pongo ahí en medio. Para que le dé un poquito de volumen. Ahora le voy a echarlo. Plop, plop. Porque no me fío ni un pelo. Aunque se va a quedar pegada. Pero bueno. El block y yo. Plop, plop. Ahí. Me llevo pegamento. Porque tal y lo voy a ir. Y se lo voy a pegar, por ejemplo. Ahí. Así. Y espero que se seque. ¿Vale? Le podemos poner algunas cuentas. Algunos enamel. Lo que queráis. Yo he hecho una prueba. Y con los emails que os enseñé. Que compré del chino. Era esto. Pero como yo lo relleno con silicona UV. Pues se deshacen. ¿Vale? No valen. Se quedan. A ver. Se quedan redondos y tal. Pero no tan bonito como aquí. Ni siquiera parece que estén encasulados. Ahora os lo enseño como me han quedado. Entonces. Yo creo que solamente le voy a poner así. Porque he probado a ponerle con la resina encasulada. A ver. Esta muchita. Claro. Te voy a enseñar. Mira. Esta grande. Y también se come el color. La resina. Entonces. Y se quedan así. Plateadas. Se les va. No sé. Se deshacen. Con las dos. Con la epopsi también. Así que. Yo qué sé. No sé. No sé qué le pasa. La verdad. Ahora. Vamos a coger una. Un guasi. Que no os guste. O que os guste poco. O yo por ejemplo he cogido este. No es que no me guste. Me gusta. Pero lo que pasa es que no es de papel de arroz. Es de plástico. Y entonces pues lo voy a utilizar para esto. Para que no se salga la resina. Lo que voy a hacer es ponerle cinta de esta por todo alrededor. Así. Es que no me coge ni la mano. Para que se desganchale. Me salgo de cámara. Así. Y la verdad es que el guasi es muy chulo. Pero es plástico. Así. Mirad lo que le he dejado. Por fuera. Y ahora. Corto. Tal cual. ¿Veis? Yo he procurado ponerla todo al ras. Pero evidentemente. Ya os digo yo. Que no está todo al ras. Y que seguro. 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 Me he torcido. Pero bueno. Quien tenga más tiento que yo con la resina. Porque es que. Esto es redondo. A ver si lo puedo. Tiene muy mala fondilla. Porque ahora. Yo intento levantarlo de aquí. Y no. Bueno. Pues procurar llenarlo. Más o menos. Igual. Le dejo esto. Para que me cubra también. Estos dos. Para que cuando yo eche la resina. Me cubra estos dos. ¿Vale? Entonces. Ahora. Mirad. Vamos a hacer una prueba. Y le voy a poner. Una perlita. Por ejemplo. Yo que sé. Una mora. 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 Moraita. Ahí. Se me mete dentro de la caja. Que se queda blanca. Pero vamos. En el peor de los casos. No pasa nada. Se queda. Con el. Con la resina. Veréis. Vamos a poner aquí. Ahí. Veis. He hecho una gotilla de pegamento. Y le voy a poner. Que por atrás es plateada. Y por delante. Es morada. O sea. La voy a poner aquí. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Es que antes le he puesto los. Los enamel 2. Y que va. Ahí. ¿Vale? Vale. Pues ahora. Cojo mi lámpara. Esta la tengo. Yo no hacía ni resina. Ni. Vamos. Ni. Ni scrap. La compré en el líder. Para las uñas. Para las niñas. Las niñas se fueron. Y se dejaron la lámpara aquí. Y a mí me han hecho una reina. Y la enchufo. Me está pasando una cosa con la resina. Que resulta que. Yo la he hecho. La UV. La he hecho. Y no me salen pompas. Y cuando la pongo en la lámpara. Y la saco. Tiene alguna pompa. No me pregunto por qué. No lo sé. Cojo la resina. Esta es de AliExpress. Y he hecho resina. Por todo el contorno. Incluyendo que tape. Que cubra. Lo que hemos puesto en. En 3D. ¿Veis? Y ahora con un palito de madera. De. De los que vienen con. Con las cosillas esas. Voy a coger este. ¿Veis? Lo. Lo relleno por todos lados. Y veréis. Que no tiene. Ni una burbuja. ¿Veis? Pero ni una. ¿Veis? Está bien. Y no tiene burbuja. Pero en el momento. Que le dé la luz. Yo no sé por qué le salen burbuja. ¿Veis? Mirad. No tiene burbuja ninguna. ¿Veis que no? Vamos a echarle un poquito más. Un poquito generoso. Es que me parece que la. Que la calavera está un poquito fuera. Así. Sigue sin tener nada de burbuja. Así. No tiene ninguna. Ninguna burbuja. Ese de momento ya se ha derretido y se ha quedado plano. No ha perdido el color. Pero no tardará mucho tiempo en ponerlo. Y ahora lo meto aquí. Enciendo. Y esperamos que pase. Unos pequeños. Un pequeño. Ratito. A lo mejor. Es que yo lo dejo mucho rato ahí. No sé. A ver. Vamos a ver. Porque no tengo ni idea. Porque me pasa. Eso. Y esto. Se está secando. ¿Veis? Que esta sería. La parte de abajo. Que ahora. Tenemos que recortar. Y dejarlo atrás. También se puede pintar. Esto que se va a ver. Y de hecho yo lo pintaré. Lo pintaré. En color. Como he dejado. Pues lo pintaré en color. Metalizado. Lila. Metalizado. Es muy bueno. Este color. Esta para mí huele más que la otra. Esto lo guardaré para. Para otra cajita. Que ya está en marcha también. Ahora no le está saliendo burbuja. Para dejarme poner punteras. Yo creo que. La verdad es que cuando yo la he sacado. Estaba la otra. Estaba. Hasta caliente. Vamos a quitarla. Mirá. ¿Veis? Así. Ha quedado. Esta no le ha salido burbuja. Ahí. Tiene una. Bueno. Una y bien grande. No creo que me lo explico. Pues. Y ahora si le doy con esto. Ya. No creo que se vaya a quitar. No lo sé. Bueno. No hay burbuja. Es como. No sé lo que es. Porque aquí también tiene. El caso es que ya está durita. Bueno. Pues mira. Le quito esto. No hay burbuja. Es como. No hay burbuja. Porque la uña. Con la uña postiza que me puse para la boda. Se me pusieron muy blandita. Y se me cayeron las de la boda. Y ahora. Pues. No tengo miedo. No. A la otra. Ahora. Para que venga. Mira. Aquí está. Y. Así. Me ha quedado. ¿Veis? ¿Veis? Que ahí hay como. Como burbuja. Yo la veo ahí. No sé. ¿Por qué me sale a mí así? Y aquí no ha llegado. Pero bueno. No está mal. Más o menos. Es para. Para los botecitos esto. Un poquito más de resina y la vuelvo a meter. Pero bueno. De momento. Para que lo veáis. Así. ¿Vale? Y ahora. Para que no. Veis. Esto ya está pegado. Para que no se vea esto. Que esto es lo que se va a ver realmente. De la caja. Lo que voy a hacer. Es pegarle. Un. Un guasi. Y. Bueno. Le podéis poner lo que queráis. Pero yo le voy a poner un guasi. Si te encuentro. Que es naranja. Y. Naranja. Y. De corazones. Y lo tenemos. Aquí ahora mismo. Porque lo he utilizado. Pero ahora no lo veo. Pero. Está. Lo que pasa es. Que como no veo. Tres montadas en un burro. No lo veo. Pero está. Seguro que está. Y lo tengo aquí. Pero no lo veo. Pues. Eso. Le pongo por aquí un guasi. De eso de los chin. Este. Míralo. No te digo que lo tengo delante. Este. ¿Veis? Lo despego. Mide. Mira. Todo. Todo mide más o menos igual. El tapón mide un centímetro. Entonces me voy aquí. Y. Voy pegándole. El. El guasi. Ahí. Así. Aquí hay un pelito. Una pelusita. Así. Es que. El guasi tiene más pelusa también. Es que se le pega. Tiene un montón de cuidado. Y mira que mono, eh. Pero. Tiene. Vale. Hasta aquí. Y aquí. Pues. Y lo cortan. A ver si puedo. Ahí. ¿Veis? Pues ya. Está cortado. Y esta sería. La tapa. La tapa del tarrito que hemos hecho. Voy a encender la luz. Sí. A ver. Ahora no tiene la luz. Ahora. Se hizo la luz. Mira. ¿Veis? Así ha quedado. Y por aquí. Así. Ya os digo que tiene. Esto uno. Así. Y ahora esto. Va enroscado aquí. Vamos a cortar. El sobrante de. Del acetato de. Que hemos pegado. Con el. Todo está pegado con esa cola. Porque. Esta es más rápida. La otra tarda mucho. La blanca. Entonces. Y bueno. Pues lo hacemos con esta. A ver. Así. Esto lo tira. Mira. Esto lo que se va. Que sería donde iba marcado el. El botón. ¿Veis? Y esto va así. Esto lo pintaremos luego de. Bueno. Luego ahora. De lila. Pero. No lo voy a pintar aquí. Porque si no. Va a durar mucho. Y no quiero que dure mucho. ¿Veis? Y así quedaría. Ahora. ¿Qué hago voy a hacer? Pues voy a hacer esto. Mirad. Voy a meter. Todas estas piedrecitas. A ver. Que voy a coger. Que se me ha metido aquí. Un trocito de. ¿Veis? Son. Piedrecitas. De. Que vienen en las cajitas estas de Laction. De dos cien. Yo compro la. Bueno. Yo compro la de cien gramos. Cien gramos. Creo que traía. Esta no. Esta no es de Laction. Esta venía en un collar. Pero bueno. En un collar. En un. Para meterla así en un. En algún sitio. Esta en la cajita. ¿Veis? Más. Y parece que no. ¿Eh? Pero ya os digo yo que cojan. Hago esto porque. También entran muchas. Vigitillas. Y para que no lleve. Vigitillas. ¿Veis? Que ya tienes por su cabeza. Que hay un trocito de. De cartón. Lleva hojitas. Lleva un montón de colores. Están. Están. Están bien. Vinieron y vinieron como. Osidadas. Que conste que no las tiro. Porque para el mil media. También vale. Si de todas maneras. Ahí hay otra. Mira. ¿Veis? Hay hojita chiquitina. Esta no. Que tampoco te doy cuenta. Así. ¿Veis? Parece que no. Pero yo digo que cojan. Así. Que las tengo aquí. Con eso las cojo ahí. Mira. ¿Veis que esta viene como. Envejecida. ¿Veis? Mira estas dos. ¿Veis? Que vienen como. Como si estuvieran osilladas. Van también. Medias perlas. ¿Eh? Medias perlitas. Vale. Un montón de. De piedrecitas. De varios. Tamaños. Colores. Y. ¿Veis? Llevan un montón. Esta no. Esta no. Esta no. Y yo quiero meter perlita. Pero también se puede meter. Gile. Chiquito. Claro. Y grande también. ¿Eh? De dónde va ya todo a pensar. Que la caja da. Da de sí. Mira. Más. Esto no. Esto es una doble argoña. Es que yo lo que me va sobrando de trabajo lo voy a echar aquí en la tacita de las piedrecitas. Y ahora pues me la voy encontrando. Claro. Mira. ¿Veis? Un montón de colores. Y más chicas. Más grandes. Voy para adentro. Es que. A ver. No meto esa porque vaya a decir. Mira. Me ha mandado una que está fea. Pero no. No. Es que vienen así. Una de tejuelta. Nota una piedra. ¿Veis? Por adentro. Y me tiro. Son muy chiquitinas. Y ya está. Las tengo en una tapadera de. No sé si es de Ferrero Rocher. O de Monchegui. No me acuerdo. De bombones. Yo me la encontré por ahí. Y la he hecho ahí. Y de ahí voy buscando y voy cogiendo. Las tenía clasificadas pero no me daba tiempo. Y entonces digo. Bueno. Pues mira. Esta la pongo ahí. Y ya la voy usando yo. ¿Veis? ¿Veis? Un top. Pues ya está. ¿Veis? Por ejemplo. Cajita llena. Que no. Que coge. Vamos. Que como sigue echando. Que coge un montón de cosas. Esto tampoco. Que cogen. Pero mogollón. ¿Veis? Estos son mijitas, mijitas, mijitas. Y cogen un montón. ¿Veis? Y todavía cogen más. Y ahora. La tapadera. Aquí. Va a arroscar. Y la arroscamos. Y la cerramos. Y así quedaría por arriba. Pero es que por abajo. Podemos ver lo que contienen. Porque. Como le he puesto un acetato. Pues se ve. Que son. Cuentecitas de colores. Enseñaros. Que ya. Esta. Por ejemplo. He hecho unas cuantas. Ahora traigo. Para que la veáis. Esta es. La primera. Que he hecho. ¿Vale? Con un. Fantasma. Y pone. Y mirad lo que me ha pasado. ¿Veis lo que os digo con los enamel? Se han quedado como. Como disuelto. Estaba así. Y esta no le he puesto el acetato por abajo. Que le he puesto papel. Pero esta. Esta sí. ¿Veis? Esta es la que yo digo que parece que tiene pompa. También le he puesto. Y por detrás. ¿Veis? Esta sí lleva el acetato. ¿Veis? Y quedan así de chulas. Y no se salen. Porque como va a arroscar. Y está bien apretadita. No se salen. A esta le he puesto además por aquí una cintita. Pero bueno. He pensado que así. No sé. Como que da más claridad. Pues he hecho estas tres. ¿Veis? Esta también se abre a rosca. ¿Veis? Ahí veis las pelitas. Que hay de todas. Bueno. Está viva. Quedate ahí, hombre. ¿Veis? Aquí le he puesto. Aquí. Esto así en lililla. ¿Veis? ¿Veis cómo había pintado la parte de abajo? Pero del mismo roce de la rosca. Se le va. Pero tampoco queda fea en blanca. Mira. Esta también la tiene pinta de lila. Os la enseño. Espera. La voy a abrir. ¿Veis? Está pinta de lila. Pero del mismo. Ya os digo. Del mismo roce de la tapadera. De amarrar. Se. Se abre. O sea. Se. Se desconcha. ¿Veis? Mira. Lleva hasta medias perlitas. ¿Veis? Bueno. Pues todo esto. Y son muy graciosas. Quedan así. Estas es. Son tapones. De leche. De cualquier tipo de leche. Mira. Aquí tengo otro. Que ya está preparado. Mira el tapón que lleva esta. Que gracioso. ¿Veis? Y este igual va a rosca. ¿Veis? Así. Esta además lleva aquí. Porque este lleva aquí un precinto. Que no sea lo mismo. Se lo quito. Las demás no lo llevaban. Pero este lleva aquí un precinto. Que lo mismo se lo quito. Y a lo mejor. Mira. No tenía que haberse lo quitado. Porque mira. Pero bueno. Da igual. Así. Lo pinto y ya está. ¿Veis? Y se hacen cajitas. Y por lo menos. Pues no tiramos tanto plástico. Otra cosa. Que lo tengo aquí. Que se está secando. Mira. Os lo enseño. Sin y con. Esta. Toda la conocéis. Son las toallitas de bebé. O toallitas higiénicas. ¿La veis? Esto se le quita. A tiranazos. Está pegado. Pero se quita. Porque yo la he quitado. Así. ¿Veis? Así. Esto sí se tiene que tirar. Esto no lo vamos a utilizar. Pero esto. Es otra cajita. ¿Veis? Que tiene. Son dos. Esta es una. Y esta es otra. Es que he cogido varias. ¿Veis? Esta es otra. Pues con una como esta. ¿Veis? Esta ya no tiene el plástico. Estaban pegadas. Con una como esta. Mira. ¿Qué es esto? Otra cajita. Mira. A ver si la abro. Esta hay que recortarle. Estaba pegándose. Y hay que recortarle el filo. ¿Veis? Aquí. Se guardan cosas. Hombre. ¿Qué cosas? Pues de piedrecita. Y ahora vamos a hacer una prueba. A ver si nos cogerían. Alfileres. Clip. También cogen. Bastoncillos del oído. Yo qué sé. Algo. Algo. No sé. Femina. Para los lápices. Y no se tiran. Y es un regalo bonito. ¿Veis? Ahora lo estoy quitando. En sección. Esto lo tiro donde el plástico. ¿Veis? Mira. Por dentro. Y por fuera. Y aquí pues se decora. Vamos a hacer una prueba. Vamos a meter por ejemplo. Mira. Clip. Voy a probar. Uno que tengo ahí. Vale. Mira. Cierra perfectamente. A ver. A ver. Bola no. Porque bola no. Bola me refiero a cuenta. No. Porque son muy gordas. Pero. Vamos a probar con. Con los. Con los imperdibles. Ah no. Porque llevan bolas. Y los imperdibles. Si llevan cosas planas. Sí. Pero si no. No. Mira. Aquí tengo. ¿Ves? Esto es lo que yo digo. Yo no sé esto de dónde. Esto que ferrero. Perdón por el golpe que le da. ¿Ves? Mira. Aquí tengo. Ojetes de estos chiquititos. Pues si tú con esto. Le voy a llenar un tarro perfectamente. Mira. Sí. Sí. Sí coge. Y unos cuantos grandes. O sea. Unas cuantas cantidades. Volvemos a las piedrecitas. Se pueden meter aquí. Se pueden meter aquí. No sé. ¿Qué más se le pueden meter? Lentejuelitas de estas. Yo qué sé. Pegatinas. Alfileres. Si llevan un cuento muy rojo. No. Pero si llevan un cuentecitas planas. Sí. Lo que pasa que es verdad que a mí me gusta lo grande. Entonces. Esto lo voy a poner aquí. Pues no sé. Es que no sé qué decir. Manita. Alfileres. Alfileres. Vamos a ver si cogen los alfileres. Perfectamente. ¿Veis? Alfileres. Y llevan la cabeza de cuentecitas. Pasa que es verdad que no son muy grandes. ¿Veis? Mira. Alfileres. Cogen. A ver. Pues yo voy a probar con lo imperdible. Tengo unos cuantos hechos ahí. Y a lo mejor algunos me cogen. Y me gusta mucho para presentar un trabajo. Como amiguitos. A ver. Mirad. Tengo aquí todo esto. Lo que pasa es que estos son muy grandes. ¿Veis? Esta es enorme. Esta lleva ahí una flor de pascua. Esta también. Yo creo que esta no va a coger. Además el alfiler. No porque estos son muy grandes. Pero si se hacen con cuentecitas finitas. Yo creo que sí. Que se pueden meter. Pero claro. Estos son de los que se pueden pinchar y colgar. Mirad. Todo. Y este igual. ¿A mí me voy a probar? No. No por las azules. ¿Veis? Por las azules esta. Por estas sí. Estas son buenísimas. Pero. Las demás que son muy grandes. Pero si se hacen con cuenta. Tipo así. O así. Estas se cierran. Lo que pasa es que claro. Tienen. Tienen mucho volumen para esto. Pero los clips. Mirad. Ya habéis visto que entran. A ver. Vamos a hacer otra cosa. Mirad. Un guasi finito. A ver si entra. Le ponéis un guasi. Y le ponéis. Yo que sepa. Una cajita de regalos. Unas cuentecitas. Una piedrecita. Un guasi. Unos clips. Monos. Y una cajita. Y le decoráis esto. Y monísimo. Pues nada. Os dejo. Que tengo aquí todavía. Trabajo por hacer. Y quiero hacer más. Más de esta. Si no queréis. Poner la resina. No hace falta que le pongáis resina. Le podéis echar glossy. Y si no le queréis echar nada. Tampoco. Y quedan monísimas también. ¿Sabes por qué se lo he echado? Para que lo que le he puesto. Así en relieve. Que no se enganche. A la hora de abrir. Zarrar como van a rosca. Pero esta que van. Con el clip. Pues no hace falta. Aquí le voy a poner. Algún detalle. Y. Y a mí me ha encantado. De verdad. Que la idea me parece. Súper genial. Y para nosotros. Que siempre estamos. Comprando bolsas de plástico. Cajas de plástico. Y para guardar. Cuentecitas y tal. Estas las pones. Que pues bonitas. Tanto por arriba. O abajo. Lo pones así. La miras por debajo. Esta no está hecha. Y tú dices. Estas son las que tiene piedra. Y ya está. Chicas. Pues nada. Os dejo. Espero que os haya gustado la idea. El caso. Es quitar plásticos del medio. Si es así. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Y. Nos vemos. Pronto. En mi canal. De susurros del papel. Si queréis. Y si no. Pues gracias por haber visto este. Y. Hasta la vista. Cuidaros. Chao. Chau. 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 diseñar porque tú, 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 eres tú de Crab. We know the Scrab. We know the Scrab. We know the Scrab.